¡Uno te hua! Me puedo alejar, me puedo olvidar Pero siempre ahí tú vas a estar No es una chica, no es tampoco un dios Solo es mi estilo, es el rock and roll No intentes jamás, trata de escapar Sigue tu corazón y lo que no por siempre serás Debes elegir a donde tú quieres ir No te puedes detener, lo que no por siempre ser Es mi estilo, mi estilo de vida Solamente sigo, es motivo de vida Tomo mi guitarra y mi amplificador Y solo quiero dar un poco de rock No intentes jamás, trata de escapar Sigue tu corazón y lo que no por siempre serás Debes elegir a donde tú quieres ir No te puedes detener, lo que no por siempre ser No intentes jamás, trata de escapar Sigue tu corazón y lo que no por siempre serás Debes elegir a donde tú quieres ir No te puedes detener, lo que no por siempre seré No intentes jamás, trata de escapar Sigue tu corazón y lo que no por siempre serás Debes elegir a donde tú quieres ir No te puedes detener, lo que no por siempre seré No te puedes detener, lo que no por siempre serás No te puedes detener, lo que no por siempre serás